Qué bonita es la vida, papá. A mí me gusta sentirme así, papá. Feliz, optimista, tranquila. ¿Te fijas? Ya parezco una chava normal. Yo lo siento, me estoy curando. ¿Tú te das cuenta? Sí, claro. Y ahora más que nunca... Por eso, te tengo que pedir algo. Y no puedes negarte. Cuando sea novia de Jesús, tú nos vas a apoyar. A gusto. El jefe de Jesús no está. ¿Y a dónde fue? Un carrito que estaba descompuesto ahí. ¿Se fue a arreglarlo, vecinita? Pues cuando regrese, dile que me llame. Lo estaré esperando, vecinito. ¿Cómo? ¿Por qué no me llamas, Jesús? ¿Por qué? El número que usted marcó no está disponible. ¿Por qué me manda buzón? Está ocupado, está trabajando. ¿Qué hace? Estará hablando con la florista. No, niña. Entonces, ¿qué haces con la floristica? No. ¿Y a qué? Eernotato. ¿Qué haces con la florista? Eernotato. ¿Qué haces con su cálculo? Eso está встречado, sí. Y a ver... Lo iré el r thermos, eso viene creciendo. Oh... Que Dios lo hizo. André wow. Y yo tevedo... Y te lo llevó a cinco minutos. Gracias por ver el video.